La verdad es que República Dominicana como país no puede quejarse de quienes le representan en el Congreso, en el Palacio Nacional y en los cargos burocráticos, en tiendas y ministerios. Porque justo antes de comenzar el comentario principal de este capítulo, tengo que reaccionar a lo que es tendencia en el día de hoy en República Dominicana. ¿Adivinen cuál es el tema tendencia? Una conversación entre Mel y Mel y Yailín, la más viral. Una conversación privada que, para colmo, el tema que tocan es de la más total irrelevancia de cara al interés nacional. Porque diganme ustedes que, por lo poco que pude leer en los screenshots, que Yailín tome un fragmento de una canción de Mel y Mel, y Mel y Mel se enoje por eso, porque Yailín ni siquiera le pidió permiso, etc. Que la conversación como tal se filtre, que se postee en Twitter e Instagram, y que la gente reaccione de manera copiosa hasta que el tema se haga tendencia. Si fuese una conversación de un ministro y un ex ministro que se hace tendencia, un dimidirete, yo lo puedo comprender. Porque el ministro de Economía, por ejemplo, con las decisiones que tome, impacta en República Dominicana. Y el ex ministro, con sus críticas a ese funcionario en ejercicio, puede contribuir para que la población como tal tenga un mejor discernimiento de lo que está haciendo o pretende llevar a cabo ese ministro. Incluso si se tratase de una conversación doméstica, de asuntos íntimos entre ese ministro y el ex ministro, y la misma se filtra, aún así sigue siendo importante. Porque es importante de cara a la ciudadanía tener conocimiento del estado de ánimo en el cual ese burócrata toma sus decisiones. Pero nunca una conversación de temas artísticos, o de producción artística más bien, entre Mel y Mel y Yailin la más viral. Y eso es tendencia. Ese es el tema que le importa a cientos de miles de personas en República Dominicana. Cuando el político ve eso, quiero que ustedes tengan esto presente, cuando el político dominicano, cuando el funcionario ve eso, se dice a sí mismo, pero ¿en qué es que está el país? Y eso crea un aliciente, un estímulo para que ese político, ya sea que esté en el Congreso, o ya sea que esté en el gobierno, o ya sea un gobernador, un alcalde, haga cosas impropias que luego se le critiquen. Porque ese político lo que está viendo es a un país, a una masa, a una ciudadanía que no está pendiente al destino de su nación. Y como no está pendiente al destino de su nación, poco o nada le importa las decisiones que se tomen al respecto. Dicho esto, señores, no es casual que el presidente Luis Abinader en su semanal desde Manzanillo le envíe un mensaje claro, preciso, letal y contundente a Jimmy Cherisier, alias Barbecue. Él no mencionó su nombre, pero cuando Luis Abinader dice, si vienen de este lado, les irá peor, el mensaje es directamente a un Barbecue que ahora finalmente se quiere pintar como estadista. Algo que desde mi plataforma hace ya algunos dos años dije, Jimmy Cherisier Barbecue tiene tufo de político. No tratemos a Jimmy Cherisier Barbecue como el típico bandolero. Se mofó de él Leonel Fernández, se mofó de él su hijo Omar, pero la realidad es que Jimmy Cherisier fue el primer bandolero o pandillero haitiano que dio o que amagó con hacer el crossover. Y luego vemos como otros lo han hecho. Sí, otros. a los cuales incluso CNN les ha hecho reportajes. Ya no solo es Jimmy Cherisier el que está amagando con hacer el crossover de de pandillero a político. Pero Jimmy Cherisier dijo recientemente que hay que pacificar Haití y que se tiene que llegar a un acuerdo. Esto no es un asunto que tenga que ver como se ha dicho con el miedo a los 400 policías kenianos. No, ese tema no va por ahí. Ese tema va con el hecho de que Jimmy Cherisier por dantesco, bizarro y distópico que parezca tiene apetencias, aspiraciones presidenciales de su país, señores. Vamos a abrir los ojos, pero cuando Luis Abinader hace el llamado, lo hace de la mano de un dato clave que lo dijo también así, pero que tiene su razón de ser y eso es lo que voy a revelar justo ahora. Señores, cuando el presidente Luis Abinader dice que las Fuerzas Armadas Dominicanas de hoy día no son las de cuatro años atrás, no lo está haciendo para echarle una vaina al entonces presidente Danilo Medina. Lo está haciendo porque de aquel lado en Haití y lo voy a revelar ahora, se estaba difundiendo la narrativa de que en República Dominicana el armamento de nuestras Fuerzas Armadas estaba oxidado de que incluso no había mantenimiento y ese es un dato clave. Las armas usted no las compra y las guarda que si una metralleta, que si una M16, que si una P90, en fin, o las versiones más recientes de ese tipo de armamento, usted no las guarda para salir a usarlas el día X que se le presente, no, a las armas se les da mantenimiento, seguimiento, no, para que el día que haya que usarlas o que sea necesario por un asunto de defensa, las mismas no fallan. De aquel lado, estaba diciendo que no teníamos armamento moderno y que el que teníamos no estaba en un estado óptimo de mantenimiento. Ese tipo de información entre comillas no es más que un aliciente que busca en buen dominicano luchar al otro con un criterio de oportunidad, en este caso las bandas. Pero cuando él dice las fuerzas armadas de hoy día no son las mismas de cuatro años atrás, lo que el presidente Luis Abinader está tratando de hacer es desmontar eso. Si ustedes creían, es como decir, si ustedes creían que no había mantenimiento, bueno, eso quizás pasó cuatro años atrás. Si ustedes creían que República Dominicana no tenía armamento moderno, bueno, eso quizás fue cuatro años atrás, pero no hoy día. Entonces, cuando él da ese dato junto a la advertencia de que si vienen de este lado será peor, el mensaje es único, es un único contundente y cuál es, que República Dominicana está preparada para hacer que estas bandas experimenten de este lado su peor experiencia. Ese es el mensaje del presidente y no lo digo por un asunto de elevarlo, no, sino porque sé perfectamente que había un tema con el armamento de las fuerzas armadas y lo digo ahora, toco una tecla delicada porque ya cuando él dice no son las mismas fuerzas armadas de hace cuatro años, lo que está revelando, lo que está confirmando es que en efecto había deficiencias que dice él o pretende digamos hacer creer a los de aquel lado que ya eso se susano claro se ha elevado el presupuesto en defensa se ha elevado es una realidad pero también hay un tema en torno al presupuesto de defensa que voy a tocar este fin de semana sobre el cual me estoy documentando que es un tema muy delicado que conecta el conflicto del canal de Río Masacre con minas de oro y con venta de armamentos y de que estoy hablando bueno el fin de semana usted se va a percatar como esos tres temas se conectan conflicto Río Masacre mina de oro y venta de armamentos los dejo ahora con el comentario de Melvin Sena recuerden suscribirse activar la campanita comentar compartir y dar like buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don señores me voy a referir a la iglesia y me voy a referir a la comunidad LGBT desde que se conformó la iglesia la iglesia ha tenido un dominio y una influencia en la humanidad impresionante al punto que las sociedades muchos países son están sobre una estructura religiosa incluso la república dominicana tiene la biblia abierta en su escudo nacional eso es para que ustedes puedan ver la magnitud de la iglesia o la influencia de la iglesia en la sociedad la república dominicana es un país conservador pero no me voy a limitar en este comentario a referirme simplemente a la república dominicana cuando hablo de la iglesia y la comunidad LGBT la comunidad LGBT son esa comunidad de personas que tienen una diversidad sexual son personas que entienden que tienen una libertad sexual y disfrutan su sexualidad de diferentes maneras bien hasta ahí recientemente salen unos artículos que decían que la república dominicana era uno de los sitios más difíciles para ser homosexual o cualquiera de las liberaciones que tiene eso si me preguntan a mí en lo personal yo considero que existen dos sexos y el ADN lo confirma así esto puede ser hombre o mujer incluso podemos ahora mismo encontrarnos los restos humanos de una persona de 500 años y por el ADN podemos determinar si esa persona fue un hombre o fue una mujer no podemos precisar sus preferencias sexuales pero podemos precisar su género todos los demás género lo que yo creo son condiciones psicológicas para mí que no tienen necesariamente que ver con el género sexual sino son preferencias sexuales que esa es otra discusión la iglesia ataca a la comunidad LGBT la comunidad LGBT se defiende de la iglesia con el mismo tema sacerdotes factores y un sinnúmero de personas relacionadas a la iglesia han sido acusados por años y décadas de agresión sexual especialmente a menores de edad exactamente como lo hace la comunidad LGBT incluso en los festivales o en las marchas del orgullo gay no es una marcha porque tú tengas una preferencia sexual x sino es un festival de mostrar tus miserias y tus atribuciones que tú entiendes que todo el mundo tiene que ver que tú eres homosexual y tiene que restregárselo al mundo y está encuerándote no yo tengo amigos de una sexualidad diversa que usted si esa persona no se lo dice usted no se daría cuenta porque tener preferencias sexuales diferentes no es lo mismo de ser una persona loca de usted querer recibirle al mundo y entregarle al mundo de que usted prefiere otro otro tipo de relaciones sexuales no tiene que ver con eso el punto aquí es que tanto la iglesia como la comunidad LGBT son un peligro para los niños por su influencia y por los ataques sexuales y si ellos se atacan uno y el otro simplemente es por querer tener el monopolio de agreder sexualmente a los menores de edad este tema es un poco controversial y espero que la plataforma no lo censure pero a la hora de usted analizarlo desde un punto de vista objetivo usted se daría cuenta que la iglesia y la comunidad LGBT simplemente pelean por bien por ver quién es más depravado con los menores de edad comente este contenido su opinión es importante por favor coméntela y compártela yo soy Melvin Sena y hasta la próxima resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361